Puedes ser que beber Agua de tu fuente Haga que mi vida cambie de repente Yo la indecisa, yo la inconsciente Por mil motivos la que no miente Yo creí que sin ti dentro de mi mente Fácil me sería ser valiente Yo la repente, yo la impaciente Por mil motivos la que no miente Hoy te amo más que ayer Y aprendo a ser mujer Contigo vuelo al infinito Al fin en otro mundo habito Hay otro amanecer Hay tanto que decir Hay tanto que callar Que ya no sé vivir Si no te puedo amar Si no te vuelvo a ver Yo creí que sin ti dentro de mi mente Fácil me sería ser valiente Yo la rebelde, yo la impaciente Por mil motivos la que no miente Hoy te amo más que ayer Y aprendo a ser mujer Contigo vuelo al infinito Contigo vuelo al infinito Al fin en otro mundo habito Hay otro amanecer Hay tanto que decir Hay tanto que callar Que ya no sé vivir Si no te vuelvo a ser amor Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Yo te amo más que ayer Y aprendo a ser mujer Contigo vuelo al infinito Al fin en otro mundo habito Hay otro amanecer Hay tanto que decir Hay tanto que callar Que ya no sé vivir Si no te vuelvo a amar Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Hay tanto que decir Hay tanto que callar Que ya no sé vivir Si no te vuelvo a amar Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a amar Si no te vuelvo a amar